El día de hoy les doy unos consejos que hicieron crecer el cabello de la guapa Dashi Gubanova, una rapunzel real con el cabello hasta los pies. Tomen nota y traten de conseguir estos ingredientes. 1. Hojas de curry. Las hojas de curry son ricas en antioxidantes y aminoácidos y pueden acelerar el crecimiento del cabello. Están llenas de nutrientes esenciales como carbohidratos, fibras y proteínas. Pueden combatir el adelgazamiento del cabello. Además, el betacaroteno en las hojas de curry ayudan a evitar la caída. 2. Aceite de ricino. El aceite de ricino vuelve el cabello más resistente, brillante y hermoso, aportando a su raíz los ácidos grasos necesarios. Ayuda a luchar contra la alopecia, la caída del cabello y a retrasar el blanqueamiento del cabello, la canicie. También reduce la caspa y la comezón del cuero cabelludo. 3. Vinagre de manzana. La acidez del vinagre de manzana puede ser un gran aliado. Al utilizar vinagre de manzana podremos restaurar el pH natural de nuestro cabello. El uso de vinagre de manzana en el cabello ayuda a sellar la cutícula y con esto hace que nuestra melena luzca suave y brillante. 4. Romero. Esta planta favorece la circulación capilar si la aplicamos como mascarilla. Es más, ayuda a que nuestra melena crezca mucho más rápido. Por otra parte, la planta de romero ayuda a estimular los folículos y con ello mejora la pigmentación del cabello. 5. Aceite de linaza. El aceite de linaza es una alternativa natural con excelentes resultados para el cabello. Es uno de los productos naturales más eficaces para fortalecer y evitar la caída del cabello. Además, ayuda a hidratar la sebra, controla el fritz y promueve su crecimiento. 6. Sábila. El aloe vera contiene enzimas que reparan las células muertas de la piel en el cuero cabelludo. También actúa como un fantástico acondicionador y deja el cabello suave y brillante. Promueve el crecimiento del cabello, previene la aplicación en el cuero cabelludo y reduce la caspa. Además, sirve de acondicionador del cabello. 7. Agua de semillas de mostaza. Esta agua acelera el crecimiento del cabello, gracias a que es picosa y se hace hirviendo las semillas en agua. Luego se aplica como tónico por 15 minutos y se enjuaga. ¿Y qué es lo que hace esta agua? Pues nada más y nada menos que combate la caída del cabello y la caidicia, así como el cabello seco y dañado. Previene infecciones del cuero cabelludo al inhibir el crecimiento de hongos y mantenerlo hidratado. Espero que prueben cualquiera de estos remedios para lograr el objetivo de Rapunzel. Y ya de paso recordarles que tengo un canal llamado Proyecto Rapunzel, donde pueden conseguir hacer crecer el cabello más de 12 centímetros en un año. Suscríbanse también a ese canal y comiencen a hacer el cronograma capilar. Que tengan un excelente día y hasta pronto. Magia de hadas.